¿Cuál será el futuro digital en el Ecuador? Pues lo revisamos con la experta, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 667. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital, del podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, este apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, todo lo que necesitamos para poner a punto nuestros negocios. Señores y señores, de esto se trata este video podcast que sacamos contenido de calidad para apoyar y empoderar a todos aquellos profesionales, pymes, empresas que están con su propuesta de valor, queriéndose posicionar en un mundo digital en el cual cada vez es más retante y más obligatorio tener una presencia correcta para captar esos leads, captar nuevos clientes, aumentar nuestra audiencia, en fin, de esto se trata. Así que bueno, hoy estamos un martes más, martes 13 de abril del 2021 y bueno, ya saben que en los segmentos de martes traemos invitados especiales y hoy vamos a hablar y de hecho por eso quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas que siempre en su negocio están implementando temas de automatización, tecnología de vanguardia, pues esto significa que desde gerencia se tiene ese enfoque para automatizar, para hacerse más tecnológico porque va a ayudar y va a dar ese valor agregado a la empresa y que sea diferencial delante de la competencia. En todo caso, hecha esa dedicatoria. Antes de entrar en materia con nuestra invitada del día de hoy, pues quería comentarles que para todos aquellos empresarios, profesionales que necesiten implementar estrategias digitales en sus negocios, pues dentro de cateman.com la agencia les podemos ayudar, así que no es más que nos visiten para hacerles un análisis, un primer acercamiento de qué estrategias les puede convenir más en sus negocios. Hay muchas, dentro de ellas está Facebook, email, marketing de contenidos, influencer, bueno, en fin, no todas les sirve a todo el mundo o no en el mismo orden, así que eso nosotros nos especializamos en eso, así que ahí queda planteada esa invitación y ahora sí, no les canso más, vamos con nuestra invitada del día de hoy. Hoy tengo el placer de compartir con Beriosca Torres. Hola Beriosca, ¿qué tal? Qué gusto, gracias por estar aquí en el podcast. Katy, buenos días, buenas tardes, en la hora en la que ustedes se escuchan, le agradezco mucho la invitación y a toda tu audiencia, estoy muy contenta de poder compartir este podcast con ustedes, de poder debatir, de poder dejarles ideas para quizás más adelante debatir, sobre todo lo interesante que tiene este mundo tecnológico, este mundo digital, este nuevo momento que estamos viviendo con todas las herramientas digitales, así es que gustosa de participar. Claro que sí, muchísimas gracias nuevamente mi querida Beriosca, seguro que nos vas a aportar temas muy interesantes, y claro Beriosca Torres es director general de Aleti, Federación de Entidades TI, y bueno, esto que significa, son aquella, es una empresa, o digamos que es un conglomerado de una federación de entidades de tecnología de la información de Iberoamérica. A Beriosca tuve el honor de conocerla a través de LinkedIn, bueno, ahí revisé su perfil, y estoy segura que ella nos va a aportar justamente con esa visión tecnológica, ¿de a dónde? Porque la propuesta del podcast ahora es esa, el futuro digital en el Ecuador, ¿qué nos espera? ¿Qué deberíamos nosotros, desde nuestro accionar como entes productivos, ya seamos profesionales, pequeñas empresas, ¿qué deberíamos tomar en cuenta en ese futuro tecnológico acá en el Ecuador? Pero antes, pues mi querida Beriosca, no sé si tú también te presentas adicional, ¿qué otras cosas quieres comentar de tu trayectoria? Bueno, efectivamente, soy ahora la directora general de Aleti, que es de esta federación, es una cámara de cámaras de tecnología de toda Iberoamérica, 17 países están representados en Aleti. Tuve la suerte de conocer todo el ecosistema tecnológico de innovación e emprendimiento mientras estuve 12 años en la Asociación Ecuatoriana de Software, ahora se llama CITEC, y eso, aparte que toda la vida estuve interesada en la parte tecnológica, yo quería ser astronauta cuando era pequeña, pero bueno, finalmente estoy pegada a las computadoras. Y encantado. Y fue ese nombre, porque la comunidad de verlo hace unos años aquí en Ecuador. Así es que, bueno, esa es una parte de mí. Soy muy curiosa, la tecnología está constantemente cambiando, como ustedes se pueden dar cuenta, y eso amerita que uno esté siempre pendiente y siempre presente en esos temas. Y quizás casi... Sí, qué gusto. Qué gusto, mi querida Berioska. Un momento se nos fue el internet, pero sí te pudimos entender todo tu aporte y esa pasión que tienes por estar pegada a la tecnología y cómo esta va cambiando, ¿no? De hecho, parte de este mundo constante en el cual nos proyectamos, también está el marketing digital, que es en cambio la rama en la cual nosotros nos manejamos, está en constante evolución. Pues, bueno, entremos en materia, mi querida Berioska. Dentro del mundo, digamos que lo que nos compete a nosotros es el mundo de los negocios, del mundo del emprendimiento, aquellos profesionales que quieren darse a conocer con su propuesta de valor para conseguir nuevos clientes, ¿no es cierto?, aquellas empresas que lanzan un nuevo producto, un nuevo servicio, siempre la empresa tiene que tener una tecnología detrás, ¿no es cierto?, a través de sistemas de información que capturen los datos de los clientes, ¿no es cierto?, y aquí podríamos hablar de muchas cosas, a través de un, que ahora el modelo de negocios que está tendiendo a aplicarse a nivel mundial son los Orgazase Services, ¿no es cierto?, los SaaS, en el cual muchas empresas a nivel internacional implementan pues lo que es el ERP, el CRM, son sistemas que ayudan a los negocios, ¿no es cierto?, a gestionar de manera ideal los datos que son tan valiosos y tan importantes incluso para la toma de decisiones. Bajo este preámbulo, ¿no es cierto?, ¿cómo tú ves el Ecuador en un futuro, en la parte digital, en la parte tecnológica? ¿Se han hecho avances sobre esta materia acá dentro del Ecuador? ¿Qué pueden esperar todos los que hacemos negocios acá en el Ecuador? Bueno, para responder tu pregunta, quiero empezar por un tema clave en este proceso de transformación digital, en este proceso de entrar a lo que se denomina la economía digital y que nos deba a la revolución 4.0 y que nos deba aprovechar las ventajas de la tecnología en todos sus procesos digitales. Y el principal y más importante es que todas las personas debemos desarrollar habilidades digitales para poder aprovechar las mismas. Tú has mencionado el gran aporte que hacen en el tema de marketing digital, has mencionado el uso de sistemas y aplicaciones tecnológicas para el manejo de clientes, pero eso nos lleva a una parte más atrás que es súper clave en este momento, que es el uso de los datos que generan todas estas aplicaciones y cómo esos datos digitales, con toda la protección de datos personales que ameritan las leyes tanto en el Ecuador como en los otros países, permiten que se generen nuevas búsquedas de clientes, que conozcas mejor a tus clientes y que también mejores tus servicios. Todo este proceso hace que también la empresa cambie su visión, cambie su modelo de negocio y genere nuevos productos y servicios para los nuevos clientes. Quizás un tema clave en este momento es que la empresa, el emprendedor, el empresario, el gerente, la persona de marketing, la persona de comunicación, tenga claridad de qué es lo que quiere su cliente, cómo lo sabe a través de los datos que se generan en redes sociales, que se generan en los sistemas, en las aplicaciones, estando sobaceres como los que tú mencionaste, que es ahí donde está la riqueza de la aplicación, no es tanto que tú tengas el supersistema, sino la información que está en el sistema. ¿Qué pasa en el Ecuador? Hay que entender que para que todo este ecosistema digital funcione, principalmente necesitamos conectividad. Y a través de la conectividad es que se pueden ir generando y desarrollando todas estas aplicaciones. Luego tienes un siguiente nivel que vienen a ser las aplicaciones, los sistemas que son los que generan la información. Y tenemos ya este proceso de transformación que también están teniendo tanto las empresas como las que ofrecen los servicios tecnológicos para esas empresas. Quizás ya no encontramos, por poner un ejemplo, los antiguos sistemas contables que tenías alojados de un servidor en tu empresa y que venía el contador y te hacía las cuentas. Ahora, el ejemplo más clave es cómo la pandemia evidenció, porque la pandemia lo que hizo es madurar esta situación. Y entonces el contador ya se conecta a través de un sistema que no es tuyo, por el que pagas una suscripción y te hace toda la contabilidad. Entonces, a nivel de las empresas pequeñas, medianas y grandes, todos los procesos se han ido automatizando y eso hace que se puedan transformar digitalmente. Entonces, tienes la parte financiera, la parte de recursos humanos, quizás donde más evidencia es en la parte de comunicación y en la parte de marketing digital, que utilizan estas plataformas alternas. Porque hay que tener, creo yo que es importante tener claridad, que para que tú puedas sacarle mayor provecho, tienes que haber desarrollado todas las habilidades previas y además haber generado todo el proceso. Te pongo un ejemplo. ¿Cómo crees que sería una empresa textil que hace sacos, camisas y que tiene toda su red digital muy bien desarrollada? Pero casa dentro todavía es muy manual. Va a llegar un momento en que va a tener un cuello de botella. Entonces, de alguna manera, para que todo encaje, necesitas hacer este proceso. Entonces, en primer nivel, la conectividad. En segundo nivel, las aplicaciones, las plataformas o los sistemas que permiten generar ese tema. El desarrollo de habilidades. Por eso te ponía yo de primero, porque necesitas que tu equipo, necesitas tú como gerente, necesitas tú como emprendedor, entender, desarrollar. No pretender que solamente porque hace comunicaciones por WhatsApp ya está siendo digital. O sea, necesitas integrar. Luego viene el tema de, ok, ¿cómo comercializo eso? Aparece el canal alterno, que es el comercio electrónico. Que muchos negocios que nacen digitales, nacen ya como una plataforma de comercio electrónico. Pero para los que no son digitales, el comercio electrónico se convierte en un canal alterno. Como una tienda, como una bodega, como... Y tienes que contemplar los mismos procesos que tienen sus costos, quizás en menor medida, porque no estás arrendando, pero tienes diferentes cosas. Entonces, igual necesitas hacer marketing para que la gente sepa dónde estás. Efectivamente tienes un público más grande, pero tienes que segmentar, porque casa adentro dices, ok, voy a poder servir a 5,000 personas cuando mi capacidad es de 50. Entonces segmento. ¿Quién me interesa? Y ahí funcionan todas estas herramientas digitales y de marketing que tú mencionabas. ¿Cómo le hago el seguimiento? ¿Cómo integro? Y finalmente, ¿cómo vendo? Y entonces los pagos electrónicos, los botones de pago, o sea, hay infinidad de temas. Y luego viene la parte más interesante al que tú mencionabas del CRM. ¿Cómo le hago el seguimiento? ¿Le hago el seguimiento por teléfono? ¿Le hago el seguimiento en la red social? ¿Hablo bien de mi producto? Entonces, quizás, volviendo a la pregunta inicial, es el Ecuador ha avanzado en conectividad. La pandemia nos empujó al desarrollo del comercio electrónico y eso a la par está empujando a las medianas y pequeñas empresas a verse casa adentro y decir cómo proceso esta transformación digital internamente en las actividades de la empresa. Y ahora, mi querida Beriosca, perdón que te corte, muy interesante todo el contexto, ¿no es cierto?, de este ecosistema digital en el cual son varios componentes, digamos, desde la propia habilidad del dueño de la empresa, ¿no es cierto?, que debe entender todo este proceso, madurar procesos, automatizar los procesos internos, casa adentro, casa afuera, integrar todo, ¿no? Y me pareció interesante, y claro que sí, aparte de las habilidades digitales, la interconectividad es importante, porque por más que tengamos toda la habilidad, pero si no hay una buena conexión a internet, no podemos hacer este tipo de cosas. En base a tu criterio, en base a todo lo que has visto, que claro, efectivamente el COVID lo maduró, y hizo que muchos negocios a la fuerza se volquen a ver cómo digitalizan sus empresas, ¿no es cierto?, ¿qué está faltando en el Ecuador, y así incluso por políticas públicas de interconexión, ¿cómo ves tú el panorama acá en el Ecuador en relación con el resto de países de la región? A ver, los niveles de conectividad, refiriéndonos a esta posibilidad de conectarnos a nivel regional, el Ecuador está en una posición media, hablando en las zonas de ciudad, si nos referimos a zonas rurales, y si hay este tema de que debemos crecer como país y debemos también llegar a esos sitios con una mejor conectividad. Entendería yo que ese va a ser un proceso que también se repite en otros países que están como nosotros, o sea, Bolivia, Venezuela, que tienen estas limitaciones. Sin embargo, a nivel empresarial, que son en las medianas grandes ciudades donde se mueven estos temas, tienes conectividad para generar este proceso de comercio. Luego habría que analizar el tema de conectividad al proceso de producción, que es el que te permite mejorar los procesos ya con temas de Internet de las Cosas, para que puedas hacer Big Data, para que luego puedas hacer inteligencia artificial, porque hay un tema clarísimo, es que al no haber automatizado la información, no tenemos los suficientes volúmenes de información para hablar de inteligencia artificial. Podemos hablar de Big Data porque se están generando esos datos, pero la oportunidad del Ecuador, siendo un país tan pequeño como es, y teniendo esta capacidad diversa, es generar este laboratorio. Una de las cosas más interesantes de este mundo digital es que tenemos, como Ecuador, que es lo que yo veo, tenemos la posibilidad de hacer un laboratorio para generar emprendimientos que tengan la capacidad de exportarse, porque aquí tú puedes hacer todas las pruebas y tienes que crecer. Una de las ventajas de la tecnología es mucho de esto que hablas de tecnologías exponenciales, que les permiten a las empresas explotar, pero necesitas hacer pilotos y el Ecuador es el mejor espacio para hacer este tipo de pilotos en experimentos y emprendimientos. Y escalar los negocios, que esa es la ventaja cuando tú dices de manera exponencial o escalar que un modelo de negocio ya aprobado, un mínimo viable, pues a través de la tecnología se expanda no solo Ecuador, sino a otras regiones. De hecho, es una de las ventajas del tema de la tecnología. Ahora, en habilidades digamos digitales que los dueños de negocio y todo el ecosistema, digamos, personas que están atrás del manejo de esa información, ¿cómo has visto tú igual al Ecuador en base a otros países de la región? ¿Hay esa aceptación? ¿Hay esa adaptabilidad? ¿Hay lugares donde las personas pueden capacitarse? ¿Hay una buena apertura? ¿O todavía estamos, a pesar del COVID, retrasados en función de otros países? A ver, creo que la pandemia en el caso del Ecuador dejó evidente, porque ya pasaba, dejó evidente, que tenemos una brecha de conocimiento digital amplia. Y no solamente en lo que se puede pensar en los sectores que no tienen acceso, en los sectores que están lejanos, en ciertos niveles de educación. En general, el desarrollo y la adopción, lo que yo llamo apropiación. Yo le llamo apropiación porque no es que solamente te enseñan en la escuela, sino yo como líder, yo como estudiante, yo me apropio de la tecnología y empiezo a usar las diferentes herramientas tecnológicas para las actividades que hago. por eso siempre critico el chiste del WhatsApp. O sea, creemos que somos tecnológicos porque mandamos archivos, porque hacemos reuniones por WhatsApp y no pasa por ahí. ¿cómo utilizo yo como empresario? ¿Cómo, cómo, cómo entiendo cómo utilizo el Big Data? ¿Cómo hago analítica en el caso del empresario? En el caso del estudiante, ¿cómo utilizo mejor las herramientas tecnológicas que me permitan entender para tener una mejor comprensión de las ciencias, de las matemáticas? Por eso se habla mucho el tema del STEM. Entonces, en el Ecuador se ha reconocido ese tema. Hay que trabajar en las escuelas, en los colegios para hacer esos cambios. Tenemos que entender que al estar los humanos, las personas involucradas en este tema, tenemos tendencia o tenemos resistencia al cambio. Y eso hace que que no quieras utilizar la tecnología o que digas me da pereza. Es verdad que generacionalmente es más fácil para las nuevas generaciones, la Z, la Y y demás, pero eso tampoco hace que se aproveche. El Ecuador tiene altísimos niveles de personas conectadas a las redes sociales. El Ecuador tiene, creo que cada habitante, o sea, en promedio, un celular y medio por habitante. Pero eso no nos hace más productivos. Eso no nos ha hecho mejor conocedores, no nos ha hecho mejor programadores. Estamos metidos en las redes sin, sin, sin realmente mejorar. Entonces, el desarrollo de habilidades digitales, la apropiación necesita crecer en el Ecuador y en todos los niveles, o sea, en todos los niveles. Desde el empresario más grande hasta el niño que está perdido en la mazina. Y es un reto tan grande, ¿no? Tanto a nivel, digamos, privado y como del gobierno. Ahora, ¿cómo se podría articular justamente para hacer conciencia en tanto en las escuelas? Sé que es una, de pronto, una pregunta muy macro, ¿no? Pero a tu criterio, ¿cómo deberían o cuáles son las cámaras, las universidades, el empresariado conectarse para justamente canalizar de que no haya ya una brecha tan grande de habilidades tecnológicas en todos los estratos y que en realidad tengamos conciencia, como tú bien dices, de apropiarnos de la tecnología y saber que eso nos va a hacer más competitivos, nos va a hacer más eficientes a nivel, digamos, de negocios y no solo en el tema de los negocios, sino en diferentes ámbitos de la vida? ¿Cómo podríamos o qué faltaría para articular esto? Primero, primero comentar que hay iniciativas tanto en las cámaras como en empresas privadas como en los mismos colegios, las mismas universidades e incluso el gobierno. Esto tiene también que ver en un tema de yo como ser humano cómo me integro a este nuevo mundo. O sea, y por eso siempre creo que en adelante vamos a usar mucho el ejemplo de la pandemia porque fue la necesidad este desencadenante en que las personas adultas mayores aprendieron a conectarse al Zoom para no desconectarse, en que los empresarios empezaron a usar diferentes métodos digitales para hacer sus negocios porque no podían estar en tiempo presente. Entonces, quizás el mayor desencadenante fue la necesidad. Luego viene este tema quizás aspiracional de la gente y sí, efectivamente hay que trabajar con los profesores, hay que trabajar en las empresas, hay que trabajar en las empresas también, a pesar de que hay, pero lo que pasa es que si yo como persona que trabajo en una empresa no lo quiero hacer por convicción sino porque me obligan también hay una resistencia. No es un proceso que pasa de golpe porque pasa en los otros países, pasa incluso en Europa, pero hay que hay que moverlo. Bueno, es un proceso evolutivo que nos llevará y como tú dices, si hay la intención pues ya deberían todos los actores, deberíamos todos los actores tener más, una presencia más activa e incorporar estas buenas prácticas de estar adaptadas al cambio que es parte del emprendimiento, de los negocios y adaptar las tecnologías. Mi querida Veríos, que el tema es tan apasionante, se me quedan algunas preguntas sobre el tintero pero ya estamos bajo el tiempo. Más bien, quisiera que por favor rematemos con dos cosas. Una, ¿cómo tú ves en forma general esa visión al futuro del Ecuador? ¿Qué prometen las empresas o qué necesidades deberían ya tener sí o sí para poder competir con el resto? Y bueno, al final también que nos comentes dónde te vamos a encontrar para si alguien necesita profundizar más estos temas. Ok, creo que un tema interesante es ver cómo las empresas medianas y grandes ven esta oportunidad en los canales alternos de comercio electrónico para mejorar sus ventas. Y eso va a ser un desencadenante para que casa adentro empiecen a hacer estos procesos de transformación digital y vayan avanzando en las capas. Entonces, eso va a generar que se riegue y que finalmente los actores necesiten generar también actividades digitales para que pase. Definitivamente eso beneficia mucho al país en el tema de comercio y nos abre las posibilidades para mejorar la producción. Ustedes me pueden encontrar tanto en Twitter como en LinkedIn como Beriosca y la T al final Beriosca y a la orden y encantada para lo que necesito. Mi querida Beriosca, nuevamente agradecerte por hacernos conciencia de justamente que nos falta mucho por aprender, mucho por desarrollar estas habilidades, estar libres o adaptables al cambio, ¿no es cierto? E incorporar de manera, digamos que nosotros deberíamos ahora y por hoy que somos entes activos, propiciar esa evolución justamente para que la tecnología esté ya incorporada y sea de manera natural para nosotros y para las nuevas generaciones. Porque esto seguramente y muy seguramente va a ser que el Ecuador como tal sea más competitivo que es lo que tanto necesitamos generar nuevas ideas, nuevos negocios y que éstas se proyecten a nivel escalable como justamente mencionamos acá en el tema de las tecnologías. Y bueno, estamos terminando. Gracias mi querida Beriosca nuevamente y gracias a ustedes por escuchar el podcast en las diferentes plataformas en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube por estar ahí presentes porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Compartan el contenido si saben que esto es de utilidad para otras personas, compártanlo, es completamente gratuito, lo hacemos con todo el amor y pues ya saben, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro segmento de marketing y ventas. Se les quiere mucho, un fuerte abrazo. Nos vemos. Gracias mi querida Beriosca. Adiós, que estén bien, hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.